Hoy en Vidilla vamos a probar un formato totalmente innovador, algo nunca he hecho en internet. Vamos a escuchar una canción casi casi en primicia. Bueno, eso lo vamos a escuchar es un decir. La voy a escuchar yo porque claro, si la pongo aquí en público, lo que pasará es que YouTube me lo detectará, no tengo derechos para ponerla y me la quitará. ¿Qué canción? La nuevo single de Lady Gaga, Judas, que ha salido hoy a la venta por lo menos de forma digital en iTunes. De todo el mundo. La he comprado, me he gastado un euro con 29 céntimos. Sí, lo confieso, me gusta Lady Gaga. Oye, son canciones comercialonas. Y sí, ¿qué pasa? Cuando llegue el día final y el juicio final, no me va a venir San Pedro y me va a decir al infierno porque te gusta Lady Gaga. Pues oye, lo disfrutas un rato y ya está. Como la gente a la que le gusta el niño este, Justin Bieber. Me gustaría ver a muchos de vosotros con 17 años y todo el éxito que tiene Justin Bieber, a ver cómo reaccionaríais. Si os mantendríais en vuestros cabales o os volveríais locos. Sí, vidilla con gafas. Me pongo los cascos, estos cascos super fashion, super de moda, que ya salían en el anuncio de Europa FM y le damos al play. No lo he escuchado, ¿eh? Solo he escuchado los 30 segundos de prueba. Bien, empieza así como un poco etérea, como Judas, Judas, ya sabéis, este rollo Lady Gaga que le gusta mucho lo de los nombres. Alejandro, Alejandro, Fernando, Roberto, ahora Judas, 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 algo así parecido es lo que suena al principio. Yuda, da, 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 es lo que le gusta a Lady Gaga que, por si no lo sabéis, se llama, según Guipedia, Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Si grito más o menos es porque no estoy escuchando prácticamente mi voz porque tengo aquí a Lady Gaga. Y estoy leyendo una letra supuestamente de internet, que es la que corresponde, se parece un poco a Bad Romance, así con el ah, 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 del comienzo. Vuelven los ah, 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 break it down, down, o algo parecido, dice Lady Gaga en esta canción. Repetimos, Judas, que ha salido hoy a la venta. Ya llega el estribillo. Pero la letra que he encontrado por internet no tiene nada que ver con lo que estoy escuchando en la canción. Oh, Judas, Judas, sí, solo Lady Gaga es capaz de hacer una canción con el nombre de Judas, ese personaje bíblico que tanto miedito nos daba de pequeños pero sí que es el traidor, el protagonista de ese conocido chiste de seré yo, señor, seré yo, oh, seré yo, señor, seré yo. ¿Quién será el traidor, seré yo? Sigue la canción con sus estribillos. Vamos a encontrar otra letra que se aproxime más a lo que realmente estoy escuchando. Down, down. Judas es el demonio, es lo que dice en la canción Lady Gaga. En mayo saldrá su nuevo disco y por ahora ya tenemos Born This Way, esa canción que copia un poco a Express Yourself de Madonna y que han hecho ya un masaje que podéis encontrar navegando por YouTube y que está muy bien hecho. Lo voy a poner un poco en el micrófono. Es de poquito nada más, no voy a pasar de los 30 segundos con los que suele saltar la censura de YouTube. Oye, la canción no está mal, tiene su ritmo, tiene sus estrofas y su estribillo bien definido. Algo imprescindible para disfrutar de una buena canción comercialona como ese gran éxito Sambaritulof que nos canta Justin Bieber. Oye, a mí me gusta, lo voy a confesar, así, Bidi y así, es muy comercialona. Se basa un poco en los grandes hits, en la lista de los 40 principales a la hora de elegir sus gustos musicales. Lo que he dicho antes, no es un pecado, lo sé, también tengo mis rarezas y mis gustos musicales más extraños de los que un día os hablaré. Momento puente. Es como para volar. Ay, Judas. Judas es el demonio, en este momento lo acaba de decir la germanota. Y vuelve a estallar el estribillo. ¿A cuántos minutos del final? A 36 segundos del final, según nos indica el iPod Touch de cuarta generación. Esta noche, aquí, en vivo, en vidilla, descubriendo Judas, el nuevo single de Lady Gaga. Lástima que nos lo pueda poner cuando Vidilla tenga un poquito más de renombre internacional. Os juro que negocio los derechos. Me traigo aquí a Lady Gaga y hacemos justos un Vidilla. Ay, Lady Gaga. No abuses de eso. Y al final la canción se acaba de golpe con un a-a-a y un poquito de eco de reverb, de esto que tanto les gusta a los artistas, para que el final no quede demasiado radical. Me ha gustado. Chicos, ¿qué queréis que os diga, fans de Vidilla? El nuevo single de Lady Gaga se deja escuchar bastante bien. Un hit en las discotecas. Otra cosa ya es ponerlo en casa para limpiar. Podéis acabar como Freddie Mercury con la aspiradora por el salón, que oye, es divertido y se pasa un buen rato. Eso sí, si cerráis las cortinas y nos ven los vecinos de enfrente. Lady Gaga y Judas. Me ha gustado un bonito single en este improvisado y musical Vidilla Lady Gaga. Adiós.